Ramón Delgado, médico encargado del subcentro de salud del recinto Laté, dio a conocer que hasta el momento no se han registrado ningún tipo de epidemias como el Zika. No, en nuestra población hasta el momento, hasta el día de hoy, 8 de marzo, no se han reportado pacientes con el Zika. Mosquito se ha adaptado ya en medio de nosotros. Antes el mosquito de la Eda Yisti vivía en agua clara. Vuela 2.000 metros cuadrados, quiere decir unas cuantas manzanas. Es por eso que están profundizados en dictar charlas a pacientes y ciudadanía. De esa manera en los próximos días se iniciará con una campaña de fumigación y abatización. Aquí en la comunidad se realizan diariamente charlas a partir de las 8 de la mañana, cuando acuden los pacientes y en las visitas familiares que son a diario, le hablamos sobre la enfermedad, le entregamos su papelógrafo. A partir del día 14 tenemos una campaña de fumigación, casa a casa y abatización. Para que nos pongan los aguas en los tanques con agua, ese abate dura aproximadamente 3 meses. Por otro lado indicó que no tienen ningún contratiempo en el abastecimiento de medicina por parte del Distrito de Salud del Cantón Quirindé. Sí, estamos hasta el día de hoy abastecidos para los síndromes febriles, para la diarrea, para los síndromes respiratorios. Hasta el día de hoy tenemos bastante medicamento. Y en cuanto a la atención de este centro de salud, estos fueron los pronunciamientos de dos ciudadanos. Sí, es buena, de ser buena, de ser buena la atención. Sí, pero yo vivo retirado para el campo y no vivo acá, sino cuando alguna emergencia, algún niño está enfermo, así ya. En Las Golondrinas, Líder Pata, su noticiero.